Le hay que darle una manito para que nuestros hijos se vayan a donde se tienen que ir, que la sigan remando. En Floresta siempre mandamos nosotros. Gente, ¿cómo va? Estamos en un nuevo video, otra vez acá en Floresta, en la cancha del bolso. Hoy vamos a ver a Oloy Guillermo Brown. Oloy, que necesita un punto para clasificar reducido. Está luchando a ver si puede conseguir segundo o tercer puesto. Bueno, acá estamos con... Nicolás, un gusto. ¿Y qué esperás para el partido? Y yo espero ganar, la verdad, ya quiero estar reducido, con el punto ya estamos adentro, de la Copa Argentina también, así que quiero ganar sí o sí. ¿Y cuál es para vos la figura del plantel? Yo soy arquero y me gusta mucho de Sábato, pero Bianchi con los goles suma un montón. ¿Y en el campeonato qué preferís? ¿Entrar segundo o tercer puesto? Algo que en este momento está Instituto San Martín de Tucumán o que no ha chocado de Sienda. Yo, la verdad, yo soy un chaval boy, yo quiero que al ver le vaya bien, quiero entrar segundo, quiero entrar tercero. Chicago no me importa, son hijos nuestros, no existen. Yo quiero que al ver le vaya bien. Bueno, acá estamos con... Ezequiel. ¿Y qué expectativas tenés para el partido? Mirá, hoy tenemos que ganar como sea, hoy tenemos que ganar todos los partidos que quedan, tenemos que sumar todos los puntos que podamos sumar. Ojo, contra Santa Marina hay que darle un empate, porque perder no podamos perder, porque si no perdemos la localía. Pero hay que darle una manito para que nuestros hijos se vayan a donde se tienen que ir, que la sigan remando. En Floresta siempre mandamos nosotros. Floresta en todos lados va a realviar la pared, los pibes presentes. Muchas gracias. ¿Y para vos cuál es el mejor jugador del Pedandel? Y mirá, está complicado, Grandán la rompe, pero el 9 también. Bianchi. Bianchi. Bianchi es el salvador, pero está entre los dos. Hay que sumar. Sea quien sea, que la metamos los 90 minutos sobre la hora, lo tiene que entrar, tenemos que ganar. Ganar, ganar. Como sea. Floresta, fiesta siempre. En la buena, en la mala, somos los mismos de siempre. Capaz que viene más, que viene menos, pero somos los mismos de siempre. Y en siempre hacemos sentir en todos lados. Dios quiera que vuelvan los visitantes, porque sin los visitantes no somos nada. Copar, ir, viajar en micro, esa es la sensación que muchos de los millennials de ahora no la conocen. Pero ir a ver Alboi, a Salta, a Jujuy, no sé. ¿Cuál es el mejor viaje, el que más recordás que hiciste por Albois? Y no sé, Rosario por sobre todas las cosas, pero cómo te puedo explicar, no sé, fui a un montón de lugares. Tucumán, a la cancha de Atlético, a San Martín, no sé, recorrí todo el norte, todo el sur. Viajaste todo el país por Albois. Todo el país, yo tengo 42 años y tuve el agrado de conocer todo el país, todas las canchas. Donde jugó Albois, yo iba. Creo que la gente no me deja mentir. A donde jugó Albois, yo fui. ¿Y cuál es el mejor equipo que vos viste de Albois? Un montón. Me quedo con, no sé si con el equipo, me quedo con jugadores puntuales. Porque de todos los equipos hay un jugador que la rompió y que, nada, solchaba, solchaba, jugadoras. ¿Y si te tuviera que quedar con un jugador para traer ahora y ponerlo en este equipo hoy para que hoy gane? ¿Con quién te quedás? ¿Con qué jugador de todo el pasado Albois? Me la complicaste ahí, eh. Me la complicaste ahí, eh. Pero, no sé. No sé, pero... Vamos a salir campeones. Tenemos que salir campeones, no sé qué decir. Como sea. Hay muchos, hay muchos que se me vienen a la mente. Muchos delanteros, goleadores de Albois, pero... No sé. Que sea quien sea. Aunque sea un jugador que viene de las inferiores, que eso es lo que más quiero. Un pibe que viene de abajo del club, de las inferiores del club. Pero que ganemos. Tenemos que dar todo lo que sea. Albois, fiesta. Albois, fiesta. Ahora yo vengo con mi hijo, mi viejo me estaría a la cancha. Ahora yo vengo con mi hijo, mi sobrino. Familias, generaciones. Barrio, cada vez somos más. Se quieren matar todo porque en floresta está la fiesta, en floresta está el carnaval. ¿Y qué harías para que Albois, o sea, hacienda este año? Y verlo el año que viene en primera. Mirá. Daría, no sé, un montón de cosas. Un montón de cosas. Cosas que me complican. Que hoy, capaz que me cuestan no hacerlas. No sé, no sé. Muy amplio te puedo decir las cosas, ¿no? Pero yo dejo todo porque Albois suba primero. ¿Me entendés? Que mi viejo debe dejar el cielo, lo festeje el campeonato. Porque Albois, Albois es una fiesta. Albois es mi vida. De arriba y de boca son todos. Pero Albois somos nosotros. Somos nosotros del barrio, de la fiesta, del carnaval. Y que expectativas tenés para el partido. Como en todo el campeonato, paso a paso, tranquilo, haciendo las cosas bien, ordenado. Faltan cuatro fechas, así que con fe, todavía. Con fe de terminar arriba. Con el entrar reducido estamos conformes, así que. ¿Y qué preferís? ¿Que Albois sale a segundo o tercer puesto, o que Chicago descienda? Chicago descienda. Chicago descienda. Sí, sí. ¿Y para vos cuál es el mejor jugador del plan del? Brandan. ¿Y en la historia, cuál es el mejor equipo que viste? El mejor es el ascenso del 2010, primero. ¿Y alguna de las máximas figuras de ese equipo? Para mí, y a mí me gustaron todo el equipo. La verdad ese campeonato fue todo el equipo. Todo, pero bueno, todo. No te voy a decir uno porque todo, pero bueno. Me quedo con el gole de ascenso del Campo Único, no sé, todo, todo. Ese equipo todo, los 11. Y ahora una historia del gol, por toda la vida, así que, los 11. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Floresta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No soy linda amigo es para mí ¡Gol! 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 ...y toda la gestión... ...y todo el mundo está en un mundo... ...y la cancha de la montaña... ...y la doble y el rey de mi pueblo jamás... ...y los hijos se van a volver a llorar... ...y la papá es el primer a la ver a papá... ...y la doble y el rey de mi pueblo jamás... ...y toda tu familia callar... ...y el rey de mi pueblo jamás... ...y el rey de mi pueblo jamás... ...y el rey de mi pueblo en todos lados... ...y todos los que no pudo brillarte... ...los llaman a la ganchina de la ley... ...chiclado, chiclado, chiclado... ...chiclado no lo quise más... ...y el rey de mi pueblo jamás... ...y el rey de mi pueblo jamás... ...que poca huevo el corazón... ...que hay un rey de mi pueblo jamás... ...y el rey de mi pueblo jamás... ...los sábados a la tarde... ...algrado sólo de una vez... ...y el rey de mi pueblo jamás... 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 ...los sábados a la tarde... ...algrado sólo de una vez... ...los sábados a la tarde... ...y el rey de mi pueblo jamás... ...los sábados a la tarde... 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 Yo descontrolado, te quiero descargar ¡Lucha lo es! 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 Acá estamos con... Bautista y Segoia ¿Y cómo viste el partido? El partido lo vi muy bien, la verdad que fuimos superiores y nos merecimos ganar en todo momento Lo veo muy sólido al equipo ¿Y para lo que queda el torneo? ¿Cómo lo ves? Y ojalá terminar en lo más alto, seguir sumando puntos así el equipo sigue agarrando confianza Y ir al clasificatorio como sea ¿Y con Chicago qué preferís? ¿Que descienda o que salgan ustedes entre segundo o tercer puesto? Que los nietos siempre se vayan a la vez ¿Y como sea? Como sea ¿Qué te pareció lo último del partido? La verdad que muy bien, el gol llegó por un error de ellos Pero lo vi muy sólido al equipo ¿Y como que apagaron las luces y le cantaban chica? Una fiesta, una fiesta, la verdad que una fiesta Siempre es carnaval y aguanto el boys Bueno, acá estamos con Thiago ¿Y cómo viste el partido? Fue un partido duro, se podía perder como ganar Por suerte un error de ellos nos dio el gol Y creo que nos sirve bastante este triunfo ¿Y de parte de quién te pareció la mejor actuación del partido? Y yo se la voy a dar al pibe, al arquero que entró de la reserva Por su debut y todo, le patearon una vez y la que sacó es increíble Y vos, en el caso, vos sos hincha o lo oís Sí ¿Y qué preferís? ¿Que salga segundo o tercero o que Chicago se vaya al descenso? No, salí segundo o tercero ¿Sí? Sí ¿Y qué te pareció lo del final del partido? Que pararon todas las luces y empezaron a cantar Más épico todavía, salvo hoy ¿Sería un sueño para ustedes que descienda Chicago? Más importante nosotros que ellos Que ustedes asciendan este año Sí Bueno, muchísimas gracias